Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, damos inicio a esto que es Bien Aventurado. Bien Aventurado es que salimos de la ciudad de Varadero para todos ustedes. Mi nombre es Josefina, si es la primera vez que te estás conectando, te doy la bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema, seguimos con el mes del amigo. Seguimos con el tema del amigo. Amigos son los amigos, le titulé el día de hoy al programa. Quizás vos pasaste un muy feliz día del amigo, te pido que sigas este mes, todo este mes, como decimos, el mes del amor, el mes del amigo, que puedas agazajar a tu amigo, a tu amiga, que puedan compartir tiempos juntos, que es importantísimo, ¿sí? Y el día de hoy, como te dije en el programa pasado, te voy a hablar de dos amigos. De dos amigos, dos personajes que están en la Biblia. Siempre te digo, en la Biblia podemos encontrar muchísimas historias, muchísimas historias hermosas como esta. Esta historia preciosa que tocó mi corazón, que es de dos amigos. Dos amigos que se amaban, dos amigos que el día que se conocieron, ese día supieron que se amaban como amigos. Amén, acompáñame. En primera de Samuel, 18, 4, vamos a leer. 18, vamos a leer desde el 1. Y dice, pacto de Jonathan y David, son estos amigos de los que yo te quería hablar. Amigos son los amigos, le titulé por eso, porque cuando yo era chiquita, había una serie de televisión que se llamaban así, amigos son los amigos. Quizás vos, si tenés mi edad o un poquito más, te acordás. El día de hoy lo titulé así, porque me acordé de eso, eran dos amigos también en la televisión. Pero hoy te quiero hablar de estos dos amigos que están en la Biblia. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, pacto de Jonathan y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligado con la de David. Y lo amó Jonathan como si fuese a sí mismo. Dice que desde el principio, David encontró gracia ante los ojos de Jonathan. Jonathan amó a David, así dice la palabra. Dice que lo amó. Yo no sé hace cuánto que vos tenés esa amistad, quizás tenés una amistad de año, quizás tenés una amistad de meses, quizás tenés una amistad de siempre. De siempre yo tengo amigas de Formosa, porque nosotros venimos de allá. De chica, tengo amigas que están allá y de chica son mis amigas. Pero también pude amar como lo hizo Jonathan a David acá en Varadero, en Lima, por todos los lugares donde he pasado, gracias a Dios pude tener amistades lindas, amigas lindas, que llegaron a mi corazón. Como decía acá, ¿no? Jonathan vio a David y lo amó. ¡Guau! ¡Qué profundo! Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto, escuchen esto, Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¡Guau! ¡Todo! ¡Todo! ¿Qué hizo Jonathan? Se despojó de sus cosas para brindar lo mejor a su amigo. Y esa es la idea, ¿no? Que podamos brindar lo mejor a cada uno de nuestros amigos, a Mel. Y yo le puse generosidad, generosidad de Jonathan hacia David. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. ¡Guau! Y acá nos habla de un David que encontraba gracia. No solamente ante los ojos de Jonathan, que fue su amigo, que lo amó, que hizo pacto con él, que prometieron, por así decirlo, prometieron ser amigos hasta el fin. Sí, prometieron ser amigos y realmente fue así. Si vos lees la historia de Jonathan y David acá en la Biblia, en Primera de Saúl, a partir del 18 en adelante lo podés encontrar. Yo no te lo voy a leer todo porque es largo, pero sí quería leer esta parte, ¿no? Donde Jonathan amó a David. Y David encontró gracia ante los ojos de él, ante los ojos de Saúl, ante los ojos de los sirvientes. Entonces esto me habla de un hombre recto, de un hombre recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Y Jonathan era el hijo mayor del rey Saúl en aquel momento, ¿sí? Y David era el hijo menor de un hombre común. O sea que los niveles sociales en este caso no tenían nada que ver. O sea, no importa que Jonathan era el hijo mayor de un rey y David era el hijo menor de un hombre común. El papá de David no era rey, ¿sí? Y esto es lo que pude encontrar en esta historia, que te lo quería compartir. Amigos son los amigos. Más allá del nivel social que tengas cada uno, amigos son los amigos. Te arde el corazón cuando sabés que esa persona es tu amigo. Hace poquito me preguntaron, una encuesta que estaban haciendo, ¿qué tiene que tener una persona para ser mi mejor amigo o mi mejor amiga? Realmente mucho no, pero ser una persona así como David, sincera, una persona que encuentre gracia ante los ojos de todo, no pido mucho. Pido solamente que me ame, como Jonathan amó a David. Y qué hermoso que tu amigo te ama así, ¿sí o no? Es hermoso. Jonathan, cuando David fue el rey, lo acompañó. Podemos ver una amistad en acción. Podemos ver esa amistad en acción. Jonathan era el hijo mayor del rey, pero ¿sabés quién fue ungido el rey después de Saúl? David. Entonces podemos ver a Jonathan con una amistad en acción. En acción, acompañando a su amigo, que fue rey después de su padre, ¿sí? Se trata de una conducta, se trata de una conducta de acompañar, de amar, ¿sí? Y acompañarme rapidito en Proverbios 18, 24, vamos a leer rapidito. 18, 24 nos dice, el hombre que tiene amigos quiere demostrarse amigo. Y amigo hay más unidos que un hermano. Qué hermoso y qué profunda palabra que en este tiempo estamos leyendo, ¿no? Quizás a vos te compartieron muchos mensajes por el día de la amistad. Y te dejo esto, Proverbios 18, 24, que lo podés dedicar a tu amigo, ¿sí? Amigo leal, si hablamos de amigo leal, hablamos de Jonathan, de Jonathan y David. Así que si te identificaste con esta amistad, si quizás vos tenés un amigo leal, si tenés un amigo que te acompaña, tenés un amigo que festeja tus logros, amalo, amalo, amá ese amigo que festeja tus logros, que te acompaña en él, amén. Era esto lo que te quería compartir el día de hoy, no quería dejar este día, pasar este día sin decirte que si tenés un amigo así, lo ames, lo cuides, lo valores. Y que sigas compartiendo cosas con tus amigos, es lo mejor que podés hacer. Dios bendiga tu vida ricamente y nos veremos, si Dios así lo permite, en el próximo programa de esto que es Bien Aventurado. Dios bendiga.